a ver vamos a ver qué dice este hombre hola cachorrito siempre es agradable conocer a un fan ok no me reconoces solo soy la doctora jenny o es hembra weón doctora jennifer dogna la renombrada labrador de laboratorio de renombrado laboratorio de sao sao games suena a eso de la película los lab labs administramos todo todo incluso tengo mi propia la placa así que soy una soy un hocico importante arrogante todavía está bueno mejor no digo la palabra deja que te pregunte algo chorrito poco frente y hueles el perrito de confianza yo no soy un perro soy un zorro que más que más de lo que puedo decir sobre algunos de los otros cachorritos de por aquí bueno igual cachorro es cachorro de todo no solo de perro ok ya comenzó muchachos no pude leer todo pero bueno qué importa ahora estamos en hielo de quiero ver cuál es la mejor zona para bajar hemos hablado sobre sao entonces podría bajar por ahí habría más acción por acá ya qué importa ya me bajé me arrepiento de haber bajado acá pero qué importa me bajo en la fábrica me puedo bajar en la fábrica uy ok llegué uy acá tengo un montón de cosas muchachos armadura nivel 1 una magnum el láser que me gusta más que esto también es nivel 1 ok 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 estamos bien estamos bien qué es esto lanzador de gorriones me quedo con mi láser me quedo con mi láser estamos bien estamos tranqui estamos tranqui ah tengo que ir a la zona de resguardo ok falta todavía bastante para ir a la zona este es nivel 1 también una escopeta esto es nivel nivel 2 ok esto me sirve más me sirve me sirve muchachos me sirve también necesito una bomba quiero ver qué es lo que hace esto primero acá tengo otro no por acá hay otro gatito o no no se borró igual quiero ver qué es lo que hace esta vaina me genera intriga voy a aprovechar y lanzarla por acá explota qué hace what solo sé que hay mucha gente que se está matando hermano y eso es algo que no me gusta no hay nadie por acá todavía más caramelitos me gusta este juego creo que lo voy a jugar mucho tiempo más pero lo que me causa intriga es la poca visión que tenemos o sea un árbol te puede quitar la visión de todo este triángulo entonces eso es peligroso no se puede jugar muy bien creo que el zorro qué hace ya ven ya ven ya ven ya ven ya ven ya ven me quitó vida y falta que ahorita acá hay otra acá hay otra acá hay otra mierda me mató puta madre huevón maldito cyborg no todas las partidas se ganan pero de todas se aprenden muchachos así que esa vez no vamos a aprender un carajo pero sí vamos a ganar lo primero que tengo que ver es por dónde caigo voy a caer en el desierto en el desierto me parece creo que lo mejorcito acá hay un montón de cosas acá puedo caer va a caer otro ok ahora sí puedo caer uy me quité vida no 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 me quité vida solo sé que por acá hay un pata por acá hay un tipo voy a usar esto y te voy a cazar hermano te voy a cazar te voy a cazar hermanito sé que estás por acá te fuiste se fue el tipo ¿no? o no sí se fue sí se fue me tiene miedo me tiene miedo voy a agarrarme la pistola ahora lo más importante es ver uy que ya estoy dentro de la zona entonces normal uff me asusté hermano me asusté no ok 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 te caso te maté te maté también sí te maté bien otro más otro bajado no me han quitado vida no tengo munición tampoco entonces un poquito de cuidado no tengo mucha mucha munición ¿cómo entro acá? ¿cómo entro acá? no tengo mucha armadura no creo mucha bala pero ya tengo cuatro bajas muchachos vamos carajo viva la libertad carajo joda un poquito peligroso uy carajo 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 sí llego sí llego sí llego no sí llego mierda no 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 llego no llego no llego no llego no llego llegué 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 me quitó mucha vida hermano me he quedado sin sin vida no ya tengo más uy ¿quién fue? lo he escuchado por acá hermano ¿what? ¿quién fue? tengo que cruzar y no puedo tengo que llegar sí o sí tengo que cruzar sí o sí ok esto me gusta más esto me gusta más solo sé que ok estoy uy 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 casi la cago casi la cago casi la cago mierda ¿puedo salir por acá? sí no sí sí uy uy me confié mucho me confié mucho mierda me mató y él muere ¿no? él también muere está madre voy a esperar a que se bajen pocos en un lugar en donde se bajen pocos para o nos vamos con todo me voy con todo me voy con todo me voy con todo ve muchachones con la fe quiero buscar armas pero quiero buscar primero armas sé que por acá no hay ni una sola arma ¿eso qué es? ¿es un arma? no no es un arma ok me puede servir si es la primera vez que lo uso y acá acabo de encontrar un uy 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 que nadie se la agarró lo malo de eso es que tengo que usarlo en una distancia muy lejana o sea si hay una persona cerca ok no digo no digo mierda 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 hermano no funcionó esa arma carajo puta madre bueno ya estamos ya estamos ya estamos ahora sí muchachos la cuarta es la vencida bajamos por acá o no la madre es que tampoco quiero morir tan rápido hermano quiero un arma que sea buena si me bajo por acá estaría muy en la boca del lobo o sea todo el mundo va a ser por acá voy a tener que pelear bastante en cambio si bajo por acá voy a tener que pelear poco y posiblemente llegar a la final en el que mucho abarca poco poco qué idea puedo bajar por acá todos estos están yendo para ahí entonces yo voy por acá además acá tengo buenas cositas ¿no? acá yo estoy viendo una escopeta mierda 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 muerto acá había otro acá había otro te alcanzo te alcanzo hermano te alcanzo te alcanzo estás por ahí te maté buena y ni siquiera me bajó vida lo que sí me ha quitado lo que sí me ha quitado es armadura tengo que ir me tengo que ir me tengo que ir me tengo que ir no me di cuenta 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 esta escopeta me ha sorprendido yo pensaba que no iba a servir para casi nada y me bajaba a 3 no a 2 me bajaba casi 3 ¿no? porque el tercero estaba demasiado confiado el topo repartidor ha llegado tampoco reparte buenas cosas el topo te da pura basura ok ya estoy en zona segura pero ¿qué tan segura? quedamos 10 y suele matar a 2 es una partida un poquito baja ok esto este es otro level 2 level 2 se me ha cambiado con mucho acá hay una acá hay una acá hay una no 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 me va a matar me va a matar mierda puta madre que trae me envenenó ni siquiera sé cómo vamos a matar